Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya os comentaba en el vídeo de ayer, vamos a hacer un repaso estos días al metajuego de Magic Arena. Más concretamente, vamos a hablar de Standard, al mejor de una partida, y hoy vamos a jugar posiblemente el mejor mazo del formato o de los dos o tres mejores, y sobre todo, el mazo más jugado. Estamos hablando de Mono Red Agro, también conocida como Red de Wings, o si sois muy viejos como yo, os sonará incluso el nombre Slyde, que era el nombre que recibía este tipo de mazos hace muchos, 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 muchos años. Y también lo que comentaba ayer, ¿qué pasa con Pyrexia? Todos eran uno, la nueva colección de Magic, que yo, bueno, todos creíamos que iba a ser una colección que iba a romper Magic, bueno, no que iba a romper, pero que iba a tener un impacto muy grande, ¿no?, como es normal, y realmente es que no está jugándose prácticamente ninguna de sus cartas, y muy testimonialmente. De hecho, este mazo, he buscado el mejor mazo que había en Etherhub, ¿vale?, de un jugador que lleva un 81%, 81% se dice pronto de WinRid con este mazo, y no es mentira ni está trucado, porque es el tracker el que registra esa información, como os comentaba el día de ayer, y este jugador, que os lo comento, voy a decir exactamente el WinRid que llevaba. Lleva un WinRid, lo tenía por aquí apuntado, del 81% con 40 victorias, 9 derrotas con este mazo, ¿vale?, con este listado exacto, por eso le he elegido su mazo, porque era el mejor WinRid con un número de victorias alto, número de partidas alto, porque imagínate que juegas 3 partidas y ganas las 3 y pierdes 0, pues 100% de WinRid, eso no vale, ¿no? Un jugador que lleva 50 partidas con este mazo y que ha ganado prácticamente todas, ¿no? Bueno, y solamente lleva una carta de la nueva colección de Epirexia, Solfin, Domina del Caos, una carta que está bien, está bien, y el resto del mazo, pues son cartas que ya no son de Epirexia, es el mismo mazo que ya conocíamos. Vamos a hacer como siempre un pequeño detecte... Ah, bueno, sí, sí, una segunda carta, lleva una copia super random de El Horno Autónomo, vale, pues ahí está, una tierra que, bueno, si te sobran tierras, pues la puedes sacrificar para robar una carta, pero que yo ni la llevaría, sinceramente, preferiría una montaña antes que este Horno Autónomo, pero bueno, vale, os digo, vamos a hacer detecte del mazo como siempre, vamos a comentar las cartas que lleva él, porque las lleva debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado del mazo, y por supuesto, si os suscribís al canal, le dais a la campanita, recibiréis notificaciones de YouTube siempre que suba un nuevo vídeo, todos los días hay un nuevo vídeo aquí en el canal, así que estad muy atentos, se agradece un montonazo un me gusta, un comentario, compartir el vídeo con amigos en redes sociales, me hagan ayuda un montonazo, se agradece también muchísimo, vamos a por ello. Tenemos las típicas chispitas, vamos a empezar con las chispitas, ¿vale?, que es lo más peculiar de los mazos monorrojos, y es, tenemos el nuevo choque, el jugar con fuego, dos daños, y si lo haces al rival, adivinas uno, una carta, pues, funciona bien, es una buena carta, no es un relámpago, pero es lo que hay. Tenemos también descarga de rayos, que es un incinerar, pero venido a menos, porque el incinerar impediría regenerar, y este no, pero bueno, al fin y al cabo, por dos, instantáneo hace tres daños a cualquier objetivo, por uno, instantáneo hace tres daños a cualquier objetivo, son chispas decentes para el formato en el cual estamos, que es estándar, y a partir de aquí, ya no encontramos más chispas directas, perdonadme, que hagan objetivo a cualquier, o sea, que hagan daño a cualquier objetivo. Sí que es cierto que tenemos poner fin al festejo, que es una carta relativamente buena en este metajuego, dado que hay bastantes mazos de criaturas pequeñas, hay otros mazos monorrojos, hay mazos de soldados, a las mononegras les haces daño con esta carta también, pero la gracia de poner fin al festejo es que hacen daño al rival, hacen daño a sus planeswalkers, ¿vale?, eso es muy bueno, y funcionan a la perfección con guerra mecanizada. La idea sería tener una guerra mecanizada en mesa, y entonces ya sí, con la guerra mecanizada, tirarle los, jugar con fuego a la cara, los poner fin al festejo, al tuntún, como sea, porque hacen daño al rival, a sus planeswalkers, a sus criaturas, dos daños, además, bueno, un daño extra por cada guerra mecanizada, y las descargas de ellos ya por cuatro de daño, pues ya sí merecen bastante más la pena. Bien, el resto del mazo básicamente ya está orientado a criaturas. Solfin es una cosa un poquito especial, es un horno, horno de raz, joe, si es que se nota que soy un viejo, porque siempre hablo de cartas de nombres muy antiguos, hablo de los noventa, ¿eh? El horno de raz era un encantamiento, bueno, sigue siéndolo, de coste cuatro que duplicaba todo el daño que hacían las fuentes que tú controlases rojas, ¿no? Bueno, pues al fin es una especie de horno de raz. Tenemos una chandrita, vamos a comentar las cartas que no son criatura, ¿vale? Una chandrita siempre funciona bien, la chandra siempre que te la robes vas a decir, pues mira, son unos poquitos daños extras, es un poquito de mana extra, o es un poquito de ventaja de cartas extras, siempre va a ayudar en la estrategia, igual que este Solfin, joe, por cuatro es un cinco, cuatro. Por cierto, no he comentado la habilidad pirexiana que tiene porque es irrelevante, ¿vale? La habilidad pirexiana, o sea, no la vas a jugar en la vida, o sea, son malísimas las habilidades pirexianas de estos Dominus que han metido en este mazo, ¿no? En esta colección. Bien, entonces, cartas que no son criatura, como decía, pero que sí hacen daño directo, como es el Kumano contra Kakazan, ojo, daño a cada oponente y a cada Planeswalker, luego contador más uno más uno sobre la criatura que juegues en el siguiente turno, y luego un 2-2 Prisa que hace que las criaturas del rival que mueran se exilien, que también es útil, ¿vale? Y la única carta que no hace nada de daño ni de criatura ni de nada de esto es Impulso Temerario, del cual llevamos un par de copias, que es un poquitito de ventaja de cartas adicional que lleva el mazo, ¿vale? Ahora ya sí, nos centramos en las criaturas. Tenemos, lógicamente, la mejor criatura roja del formato ahora mismo, Lanzabero del Monasterio, por 1-1, 1-2 Prisa, que encima tiene destreza, o sea, crece cada vez que lances un hechizo que no sea de criatura. Pollo del Fénix, lo mismo, 1-1 Prisa por 1, vuela, además es difícil de bloquear, además vuelve desde el cementerio, o sea, una cosa roquísima de criatura, y un par de sibaritas de Voldaren, porque, bueno, para completar un poco la curva de maná, ¿de acuerdo? Y además, la ficha de sangre es útil, te va a ayudar a descartarte alguna tierra que te sube robar otra carta, hace un daño nada más entrar en el juego, es un cuerpo en mesa, tiene sinergia con guerra mecanizada, bueno, cualquier cosa baratita va a ser sinergia con guerra mecanizada, así que merece la pena. Llevamos el Feldon, Excavador de Ronom, 2-2 por Prisa, con Prisa por 2 de maná, está muy bien, no puede bloquear, pero no te importa, porque tu objetivo no es andar bloqueando a los rivales, las cartas del rival, y lo importante, te puede dar un poquitito de ventaja de cartas, una carta decente simplemente, y un par de copias de Snee, Monarca Dudoso, que es una carta muy buena, 2-2 Prisa por 3, pero al atacarte por un trasgo 1-1, girado y atacando, y se puede jugar desde el cementerio eventualmente, así que una carta excelente que funciona muy bien. ¿Vale? Pues ya está, comentaba las cartas que lleva el mazo, es un mazo muy sencillo de jugar, ultra mega barato, esta versión en particular lleva alguna rara más de lo habitual, llevamos 3 y 2-5, llevamos 5 y 4-9 raras, 9 raras y 2 míticas, se puede hacer con menos raras, ¿vale? Porque yo que sé, por ejemplo, se puede cambiar quizás los Feldon estos por alguna otra carta como una infrecuente, incluso los Squee, no quitaría las guerras mecanizadas, yo dejaría siempre las 4 guerras mecanizadas, y de las míticas se podría quitar el Solfin, yo creo que Chandra merece la pena llevar 2 o 3 copias de Chandra casi siempre, pero vamos a jugar el mazo tal cual lo ha jugado este jugador, yo creo que es un mazo que se puede montar, yo dejaría un par de Squee siempre en este listado, en este mazo, me gusta mucho el Squee, un par de Squee y 4 guerras mecanizadas, 6 raras y 2 míticas, 2 Chandras, yo es lo que metería, pero bueno, no voy a llevar a la contraria a una persona con un 81% de Winded, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal se nos dan las partidas, vamos a jugarlo en Rankeds, estoy en rango bajo porque la temporada acaba de comenzar, y diréis, pero estamos a día 7, estamos a día 7 de, son mis primeras partidas de Rankeds de esta temporada, a día 7 de marzo, como se nota que últimamente estoy jugando muy poquito a Magic, de hecho mucha gente me lo pregunta y digo, me pregunta cosas, y yo les digo, les digo, es que no estoy jugando, lo siento, es que no estoy jugando, estoy analizando colecciones antiguas, repasando las últimas novedades de Magic, que ha habido un montón, por ejemplo la colección nueva de Señoros Anillos, la colección nueva de Commander Masters, o Command, sí, se llama así, ¿no? Se llama así, Commander Masters exactamente, bueno, las nuevas colecciones de Magic, bueno, todo el tema este, o sea, hay tantísimas noticias y tantísimas cosas que comentar de Magic, interesantes, que ni me estoy centrando en jugar, llevo sin jugar, sin jugar de verdad, meses, diría, vale, no me gusta esta tierra, como os estaba comentando antes, tenemos una mano inicial, como mínimo, interesante, como mínimo, vamos a ver con qué empieza él, isla, vale, entonces nosotros vamos a comenzar con, yo diría que el lanzabelo del monasterio de primer turno, es un buen comienzo, si juega una mono blue tempo, es un buen emparejamiento para nosotros, no es invencible, vale, o sea, nuestro mazo no es invencible contra él, quiero decir, o sea, nos puede llegar a ganar, pero es un buen emparejamiento en un principio, prefiero meter al lanzabelo del monasterio ya de primeras, y el pollo, la verdad es que da casi igual, con el orden en el cual lo hagas, pero bueno, lo vamos a hacer en este orden, no sé por qué me ha convencido más empezar con el lanzabelo del monasterio, vale, ya sé por qué, vamos a comenzar con el cumano contra cacazán, porque yo creo que nos lo va a contrarestar, ¿qué preferís, que me contraeste el cumano contra cacazán? no, vamos a empezar con el polluelo, para que nos contraeste el polluelo, y entre el cumano contra cacazán, porque, creo que va a ser mejor el 2-2 prisa que va a entrar después, sí, el polluelo hace un daño, pero es que, pero es que este hace 2, y si el rival juega algún bloqueador va a ser volador, entonces el polluelo tampoco va a ser tan bueno, creo que está bien, además el polluelo incluso se podría llegar a jugar, desde el cementerio, más adelante, así que venga, vamos con esta, no tenemos criatura, eso sí, podría haber pensado, bueno, como no tenemos criatura para el siguiente turno, mejor que me contraeste el cumano contra cacazán y no el polluelo, pero creo que es mejor el cumano contra cacazán en esta partida, si tenemos muchísima suerte y justo robamos criatura ahora, pues nada, genial, una chandrita, que no podemos jugar este turno, vale, yo diría que no merece la pena volverse loco, haciendo hechizos, para que simplemente la lanzabloz del monasterio crezca, tirándoselos a la cara, pero lo voy a hacer, voy a hacerlo, voy a hacerlo para que la lanzabloz crezca, es posible que nos la suba a la mano, pero si me la subo a la mano, bueno, ¿qué la vamos a hacer? la rejugamos con este cumano contra cacazán y ganaría el más uno, más uno tampoco es tan terrible, voy a jugar solamente el poner el final festejo y me acuerdo el jugar con fuego en mano, y vamos a atacar con la lanzabloz, un poco buscando que me la suba a la mano, ¿de acuerdo? atacamos, si me la sube a la mano, la rejugamos, a ver si no nos la contrarresta, podría contrarrestarla, pero en ese caso, chandra es todavía mejor, ¿vale? chandra posiblemente sea la mejor carta que puedas colar a una mono blue, ¿vale? no nos la ha subido a la mano, vale, pues nos guardamos el jugar con fuego en mano de momento, y ya lo gastaremos, ya habrá tiempo, ¿no? impulso por su parte, o sea, es decir, no tiene hechizo de subir a la mano, porque yo creo que casi seguro que nos la habría subido a la mano, es posible que sí tenga un counter en mano el rival, por tirarle un jugar con fuego en la cara, no creo que vayamos a forzarle a gastar ese counter, pero pensad que el siguiente turno tendremos dos atacantes, el cumano y el lanzador, sí la tenía, ¿eh? vale, el rival lo que no ha querido, es que la rejugásemos con el contador, más uno, más uno, vale, por tanto no jugaremos chandra el siguiente turno, jugaremos el lanzablo del monasterio, y no voy a tirarle el jugar con fuego a su cara ahora, al final de su turno, voy a esperarme, no hay prisa, si robásemos tierra, no, no hemos robado tierra, ojo, también es buena, tenemos dos cartas de cost, tres y solo tres tierras, y muchos hechizos que queremos jugar, no bueno, vamos a hacer la descarga de rayos, para aprovechar todo el maná que disponemos, venga, vamos con esto, vamos a ver qué es lo que juega, tiene cuatro islas, tiene cuatro cartas en mano, nos habría venido bastante mal que nos hubiese jugado un Jhin, porque es un bloqueador que seguramente no habríamos podido sobrepasar, atacamos, vale, vamos a ver qué pasa, descarga de rayos a tu cara para que crezca la lanzable del monasterio, yo creo que nos va a contraestar esta descarga de rayos, pero claro, cuanto más forcemos a que gaste sus contrahechizos, solo ha jugado uno esta partida, más fácil será que acaben entrando las cartas más importantes como Chandra o Squee, y le entran cuatro de daños, a su total de vida sigue bajando, vamos a ver qué tiene otra jugada, esperemos, nos la sube la mano, sí, no, nos la exilia, vale, el siguiente turno vuelve, nos la exilia, no, la cambia de fase, que no es lo mismo, vale, para ser más estrictos, uy, buena, buen robo este, buen robo, y yo creo que vamos a darle continuidad con Squee, vale, dos dos prisas, si nos lo contrae esta, lo podremos rejugar en el futuro desde el cementerio, salvo que tenga alguna forma de exiliarlo, afortunadamente no, y nada, atacan, ya perdió el rival, vale, porque aquí le entran como mínimo, cuatro de daño como mínimo, más el daño de jugar con fuego, se va a rendir seguramente, le queda una carta en mano, y el siguiente turno es que viene una Chandra o viene Squee, de hecho tenemos tres cartas en el cementerio, todavía no podemos rejugar Squee desde el cementerio, no, más Squee no, gracias, casi hasta prefiero una tierra, vale, le quedan cinco de vida, dos cartas, se van a ver, un Jhin nos podría fastidiar bastante, sobre todo si tuviese algún contrahechizo, y aquí victoria ya para nosotros, yo creo, podemos jugarlo, no, no podemos jugarlo, voy a jugar la Chandra simplemente para que nos la contraré este, pero para que crezca el lanza veloz del monasterio, podríamos haber hecho impulso temerario, quizás habría sido más inteligente, sí, a ver si no tiene un counter ha perdido ya automáticamente, efectivamente nos lo sincopa, así que el siguiente turno haremos el impulso temerario, habría sido mejor el impulso, yo la verdad es que lo he hecho un poco pensando en el aprovechamiento de mana, pero el impulso a darte dos cartas extras, es probable que te dé una tierra y un hechizo, ¿verdad? y lo hubiésemos podido jugar de alguna manera, pero bueno, ya está hecho, además por cierto, al habernos exiliado la Chandra contrarestada, el Skui ya no podríamos jugar desde el cementerio, así porque tiramos el jugador con fuego, así tenemos cuatro cartas extras para jugar desde el cementerio, bueno, pues ya el rival se rinde y primera partida ganada contra nuestro mejor emparajamiento posible, vale, un poquito pesadito porque sabes, si no tienes tierras enderezadas y no tienes nada en mesa y te queda una vida, pues como que ríndete y listo, ¿no? Bueno, vamos a por la segunda partida, a ver qué es lo que nos sale, a ver qué tal, y a ver si al menos dejamos en platino o cerca de platino, en este vídeo la cuenta, aunque ya veis que como no juego nada, pues llego a diamante más o menos normalmente todos los meses, porque de grabar los vídeos como en oro o en platino, ganas todas las partidas que juegas prácticamente, simplemente con grabar vídeos ya subo a diamante, y luego pues me bajan otra vez a oro, y así todas las temporadas, llevo ya varias temporadas que no pierdo el tiempo en subir a mítico, porque es que tampoco te dan nada, si te diesen unas entradas para el cine, algo así, una hamburguesa, pero no te dan nada, pues no me siento muy motivado, por cierto, me acabo de dar cuenta que quizás la cámara está ocupando demasiada parte de la pantalla, ¿verdad? Pues ya se queda así, uff, vaya manoplón tenemos, vaya manoplón tenemos, por cierto, en general salen siempre con Kumano contra Kakazan, hey, mazo de soldados, un emparajamiento complicado para nosotros, pero poner fin al festejo puede ser crucial en esta partida, puede ser crucial, vale, 2-2 reclutar que gana indestructibilidad, bien, vamos a ver, yo diría que vamos a ir para adelante a por todas, vamos a hacer lanzabreo del monasterio, que entra con un contador más uno más uno, yo diría que vamos a hacer otro Kumano contra Kakazan, de modo que el siguiente turno este entrará también con un contador más uno más uno, y vamos a atacar de 3, a ver, es un emparajamiento complicado, fundamentalmente, os lo resumo, son dos mazos súper agresivos, y para mí el mejor mazo del formato es el mazo de soldados, puede ser mono blanca de soldados, no hemos visto todavía el color azul, pues sí, el rival juega mono blanca de soldados, que yo creo que es peor que la versión azul blanca, pero soldados es un mazo muy muy bueno, y gana quien sale, básicamente, os lo resumo, el rival ha salido, pues ganará él, supongo, bien, es una buena situación de partida, la verdad, no estamos para quejarnos, y de hecho, podríamos hacer, hay una cosa que hay que hacer sí o sí, yo creo que es matar a esa veterana del asedio, antes de que siga poniendo contadores más uno más uno, a diestro y siniestro, podríamos hacer, poner fin al festejo, o si barita de boldaren, pero es mejor la si barita de boldaren, yo creo, para que entre con el contador más uno más uno, y el poner fin al festejo básicamente era por matar el bot Jotiano, que además quedaría exiliado por el efecto del grabado de Kumano, vale, podríamos llegar a ganar esta partida, aquí tenemos la si barita que puede bloquear a su Jotiano, y que incluso podemos usar para un bloqueo random, vale, pues sí, el rival juega mono blanca, y Thalia, vale, Thalia se va a morir con este poner, hemos hecho bien en guardar al final, el rival ataca, lo potencia con el reclutar efectivamente, con lo cual además adivina dos, obviamente nos comemos esos cuatro de daño, bajamos a diez de vida, pero a él le quedan nueve, por tanto nosotros ya amenazamos victoria con este poner fin al festejo, además entra otro Kumano, pues creo que hemos ganado, y podemos poner impulso temerario también, jugamos tierra de turno, jugamos poner fin al festejo, con lo cual muere el Jotiano Italia, le queda este 2-2, pero tiene que descartarse una carta de la mano para darle indestructible, ¿cómo? ¿por qué lo ha hecho? ¿por qué ha girado su guardiana de la serie antes de bloquearse equivocado? da igual, perdía, porque hacíamos impulso temerario, bueno, que ganamos, creo, ¿no? ¿Eramos letales este turno? No, porque nos, bueno, pero forzábamos, bueno, no, no éramos letales, tenía que bloquear aquí, pero esto era indestructible, pero me queda en día de vida, tampoco me mataba él a mí, a la vuelta, así que la partida estaba ganada, creo que se ha equivocado, le da indestructible innecesariamente a su, a su, a su soldado, que ganaba indestructible, y encima se le gira, tenía que bloquear, y luego le da indestructible, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la primera partida la teníamos ya prácticamente ganada, la dejábamos yo creo que a 2 de vida posiblemente, en este, en este ataque, y, y él a la vuelta no nos ganaba porque nos quedaban día de vida, vale, una mano, saliendo el rival, yo no sé si nos podemos caer esta mano, ¿eh? me la voy a quedar, una tierra, es que el mozo lleva solo 20 tierras, no lleva 21 en total, 20 más una lleva, 20 montañas más la otra tierra que se puede sacrificar para robar carta, me la voy a quedar, porque tenemos 4 cartas de coste 1 en mano, ¿vale? y, y son buenas, con prisa las 4, luego sí, el solfin no lo vamos a jugar en esta partida, pero es como hacer un mulligan a 6, bueno, yo me la voy a quedar, me la voy a quedar, seamos valientes, además, como sale él, nosotros robamos una carta extra, las probabilidades de robar tierra aumentan un poquito, antes del segundo turno, estas fundas me encantan, hoy hemos robado tierra, así que listo, vale, rojo, negro, voy a empezar con el lanzablor del monasterio, porque es posible que tengamos que matar la primera criatura que juegue el rival, rojo, negro, sí, efectivamente, seguramente venga pues un subestimado tenaz, alguna criatura que sea suficiente para bloquearnos, o no, 3-1, no me importa intercambiar, vale, como digo, no me importa este intercambio, el siguiente turno hacemos el pollolo del fénix con el contador más uno, más uno, o sea, el 2-2 que vuela me parece estupender, va a bloquear 100% seguro, porque si no, ya pierde la partida, o sea, se le va totalmente de las manos, si no nos bloquea en este momento, y ya está, pues ahora el siguiente turno hacemos el pollolo para que entre con el contador más uno, más uno, es una roja negra con requisador de los remachadores, o sea que, guay, ese old red no me lo esperaba tan pronto, ¿y ahora qué hacemos? ¿ahora qué hacemos? vamos con el pollito, vamos con el lanza veloz y atacamos solamente con el pollito, vale, el rival va a ganar dos vidas cada vez que robe, vale, ya sabemos por qué juega el requisador de los remachadores, es una versión roja negra súper agro, ¿no? este requisador es muy muy agro, y esa ficha de tesoro está orientada a jugarse a oldres de tercer turno, y espérate que no lleve arrasadores pirexianos, si lleva arrasadores pirexianos nos ha destruido ya el rival en esta partida, a ver, el siguiente turno podríamos hacer descarga de rayos, vale, y matar el seoldred simplemente con el tema de la lanza veloz, o sea, van a crecer a dos de ataque, ¿no? entonces parece razonable, está pensándose si atacar o no atacar, yo creo, eso es porque tiene, a ver, tiene cosas, ¿no? el rival, o sea, es evidente, no es buena jugada hacer descarga de rayos con lanza veloz, porque te podría matar en respuesta la lanza veloz, y no hacer los dos daños al seoldred, entonces no es buena jugada atacar con las lanza veloces esperando hacer una descarga de rayos, salvo que se gire completamente ahora, si se gira sí, pero ser un mazo rojo-negro es muy posible que lleve muchos anticriaturas, incluso hasta chispas, viendo lo agresivo que es el mazo del rival, oye, es interesante el mazo del rival con este requisador de los lanzadores, no es una carta que sea la primera vez que veamos jugar en estándar, es una carta que ha visto cierto juego, especialmente el año pasado en mazos de Sacrifice, y este año, pues, bueno, no sé, podría ser una buena opción, de todas maneras, como tampoco estoy muy puesto ahora mismo en el metajuego, no sé si se está jugando mucho, yo creo que no, los listados que he estado estudiando y mirando, no he visto ni una sola copia de esta carta, como digo, no es tan novedosa, porque sí que se ha jugado, pero sí me ha gustado lo que se le ha pasado el turno al rival. Vale, el rival ha perdido la conexión, pues esta partida la teníamos perdida, estaba pensando si jugar el Kumano contra Kakazan, y atacar con todo, y pasarle la mayor cantidad de daño posible, y listo, y tirar también el final festejo, para intentar maximizar el daño que le hacemos, pero ha perdido la conexión, yo creo que no íbamos a ganar la partida haciendo lo que os estoy diciendo, pero bueno, darle la mayor cantidad de daño posible, bueno, quizás incluso a lo mejor el rival ni bloqueaba, ¿no? Si jugásemos el Kumano contra Kakazan, bueno, tendríamos que jugar estas dos cartas, atacar con todo, y rezar, ¿no? Serían dos daños extras, cuatro daños extras, seis, a ver, la dejaríamos a ocho, creo, con lo que os estoy comentando, o incluso a menos, bueno, vamos a hacerlo, venga, va, justo recuperará la conexión ahora, y nos bloqueará, pero bueno, a lo mejor, iba a tirar, a lo mejor todavía, ni bloquea, porque se teme que hagamos montaña, choque a su Sealdred, aunque no lo crea, ¿no? Parece que se han ido otra vez sus cartas, justo, ha recuperado la conexión ahora el rival, qué mala suerte ha tenido, qué mala suerte ha tenido aquí el rival, ha perdido un turno completo, el suyo y el mío, con los cuales posiblemente, nos podría haber llegado a ganar la partida, no sé si tirarle a Chispa la cara para ganar, meter el pollito, voy a meter el pollito, que nos bloquee como él quiera, vale, le pasan tres, se queda a tres, lo malo es que ahora gana dos vidas, sube a cinco, pero el siguiente turno, con el pollito, más la descarga de rayos, ya es suficiente para ganar la partida, salvo que nos mate de nuevo el pollito, que también podría ser, ¿no? Sería justo porque, ha merecido ganar la partida él, si no hubiese perdido el turno, que ha perdido antes, nos habría ganado sobradamente, vale, se ha descartado, una fábula del rompe espejos, y una Liliana del velo, claro, gana cuatro vidas, me olvido completamente del Kikiyiki, ganaba cuatro vidas con el Kikiyiki, de forma automática, y ojo que nos quedan 14 vidas a nosotros, que nos tiene prácticamente ganados, la diferencia ha sido abismal en esta partida, o sea, nos ha ganado por muchísimo, pero por muchísimo, porque, a pesar de que ha tenido la mala suerte, de haber perdido un turno entero por desconexión, nos ha ganado sobrados, le quedan nueve de vida, y a nosotros el sin de turno, nos gana atacando simplemente, vale, voy a empezar con el pulso temerario, antes de tomar ninguna otra decisión, dos tierras, no está mal, le queda un mana enderezado, bueno, le quedan dos, si su última carta es un removal, prácticamente podríamos haber perdido la partida, aquí en este ataque, voy a atacar con todo, él tiene que bloquear con algo, porque si no se arriesgaría a perder, como mínimo el cosechador tiene que bloquear, decide tripular, lo cual es lógico, pensé que lo mismo ni tripulaba, pero sí, a ver si hace el doble block, o sea, bloquea, esto es una atacada desesperada realmente, a ver si no bloqueaba ni nada, vale, ha hecho el bloqueo más inteligente posible, con el cual no podemos hacer nada más, así que nada, perdemos, increíble, vaya partida, vaya paliza nos han pegado, no me la esperaba, acabamos el vídeo con derrota, humillante y aplastante, realmente, incluso habiendo perdido un turno, por una desconexión el rival, nos ha ganado, ha sido el show, muy, muy, muy clave en esta partida, así que bueno, no sé si jugar una partidita más, o dejarlo aquí, ¿qué creéis? vamos a una partida más, porque esta partida me ha dejado demasiado humillado, una partida más, así llegamos al menos, a media horita de vídeo, bueno, puedes simular que no tienes hechizos, clase de consejo es ese, Mr. Rottenheart, jugamos contra este rival, y salimos, primera partida de las cuatro, primera vez que salimos, hombre, lógicamente salir, ayuda un poquito, y la mano además es buena, así que, vamos a aprovecharla al máximo, siempre que tengáis un Kumano contra Kakazan, empezáis con Kumano contra Kakazan, incluso aunque no tengáis otra criatura en mano, Kumano contra Kakazan, porque podéis robar la criatura, ¿no? de hecho, acabamos de hacer el top deck del siglo, que nos da media partida, jugamos contra un mazo blanco negro, a ver, mazo, tú en cuanto ves blanco negro, piensas, puede tener muchas formas de ganar vidas, y eso nos perjudica bastante, pero posiblemente juegue a continuación una isla, lo cual me dejé bastante tranquilo, ese robo no nos afecta demasiado, y ya ha perdido, ¿no? Bueno, eso va a rendir, ¿vale? Vale, pues la cuarta y última partida del vídeo está, está ya ganada, o sea, no puede, no hay ninguna cosa que le pueda hacer remontar esta partida, con 10 de vida, la mesa que tiene, la mesa que tengo yo, es imposible, es blanca negra, qué raro, blanca negra, es Orthop de control, entonces, porque si fuese con azul, si fuese una, a ver, este bicho nos pone un poco los puntos sobre las sillas, porque tiene vínculo vital, pero es que tenemos ya tantísimo daño, que nos da casi igual, prefiero una tierra, pues no hay tierra, no tenemos hermana, claro, bueno, supongo que lo más inteligente sería matar esta cosa, nos hace perder 3 vidas, pues bueno, no pasa nada, para eso están las chispas, para matar, bueno, claro, tripula el destribancos criminal, criminal, perdón, por tanto, no vamos a poder atacar con las criaturas que no vuelan, atacamos solamente con el pollito, al rival le sale muy bien la jugada, pegamos de 2, lo dejamos a 6, y ya el siguiente turno veremos, no hemos jugado criatura, podríamos jugar el fel de un excavador, pero claro, es que siempre podía tripular, para lo importante era que no ganase 3 vidas, y aquí se rendió, como os estaba comentando, bueno, pues ahí está, el mazo es muy bueno, para llegar a mítico va a ser súper fácil y súper rápido, si lo queréis montar, lleva 6, 8, 10 raras como mucho, 2, 3, 4 míticas como mucho, y es el mazo más jugado del formato, no nos hemos enfrentado a ningún mirror, ¿verdad? Pero es curioso que no haya ocurrido, pero igualmente, es un mazo súper jugado, así que la gente va a ir muy preparada contra él, también tenedlo en cuenta, no penséis que va a ser un camino de rosas, aunque bueno, viendo estas partidas, seguramente sí lo sé, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.